¿Qué dice? ¿Cómo le va? Pero contento. Me encanta eso de las macetitas que puso en la fotita. Claro, porque son plantitas de interiores que son pocas las veces que tienen la posibilidad de estar al intemperie. Hoy es un día que gozan de estar al aire libre. Bien. El sol las protege. ¿Espiamos? Sí, con gusto. Linda la jornada. Pero no se olvide de guardarlas cuando oscurece. 18-10 se esconde. Ocurre el ocaso vespertino. Tenga cuidado, no se olvide porque al otro día la belleza de la plantita ya no va a estar. Bien. Bueno, espiamos. Bien, veamos. ¿Viento o no? No. No me hable del viento. Por favor, una diafanidad total. Fíjese con qué diafanidad se observa la parte edilicia de la ciudad. Bien. Muy bien, la cancha de Atena brilla por su estadio. Bien. Ya tenemos 15 grados de temperatura. Estamos esperando que... Miren cómo nos sorprende el sol. El sol de lentes. Bueno, mínima, máxima. Bien. La temperatura mínima a las 9 de la mañana, 2 graditos. Así nomás. 2 graditos. Habíamos empezado con 6 grados. Cayó a 2 grados la temperatura mínima a las 9 de la mañana. Se esperan 19 barra 20 grados hacia la tarde, tarde de hoy. Tarde, tardecita ya está frío. A la tarde de hoy serían las 16 horas. La presión atmosférica, récord de presión atmosférica, 9,81. Son 9,81, 0 hectopascales o milibares, póngale. La tendencia barométrica está en alza. Continúa subiendo la presión. La visibilidad 20 kilómetros, vientos calmos y el pronóstico reza despejado de afanidad total. Intensa radiación solar, reducida humedad relativa a ambiente, alta presión. Atento que entran a jugar los ultravioletas. Elevados ultravioletas. El sol se lo está diciendo porque se puso los lentes. Tenga cuidado con los ultravioletas. Hay que respetarlo. No tenemos capa de ozono. Gracias a que queman cubiertas, queman cosas que hacen daño a la atmósfera. La atmósfera es de todo, no se olvide. ¿Y el extendido? Bien, vamos ya. Son cuatro días, ¿eh? Tiene razón. Son cuatro días. Mañana, viernes, a ver, ¿qué he puesto ahí? ¿El sellito? ¿Qué pone un sellito ahí? Sello lacrado. No sello de oro. Bueno, pero está lacrado como para que nadie me saque el sello que he puesto. Ajá, es como el sello de oro que pone. Sí, señora. ¿Está totalmente seguro? Si no que estamos pobres, no tenemos oro. Tenemos lacres, a ver. Bueno, a ver, a pleno sol. Samos las nuevecitas del domingo y el lunes. Bueno, lo dejo a usted, ¿qué sabe? 72 horas son cuatro días. Sí. Bueno, viernes, entonces, hay de... 70 horas compartiendo con el sol, le dice ahí. 72 horas compartiendo con el sol. Vamos a tener sol más sol. Si usted no abrió estos días las puertas y las ventanas, va a seguir compartiendo con los virus. Bueno, lo damos así en general, entonces... Viernes, viernes, 6 grados de mínima, 19 grados de máxima, que pueden ser 20. El sábado, sí, 20 grados. 7 grados de mínima, 20 grados de máxima, en ningún lado vemos la manguita, ¿eh? El domingo, 6 grados de mínima, 18 grados de máxima, comienza a bajar el valor térmico porque realmente van a rotar los vientos del sector sudoeste. Y el lunes vamos a tener 6 grados por 17 grados de máxima, aumenta la nubosidad, sin expectativa de lluvia ninguna, ¿eh? Lunes, viste a Sanpacho que nos mira, que sigue el telediario, sigue su pronóstico, porque tienen la procesión a la gente de la tarde. Sí, sí, tenemos la protección de la niña, a partir de este momento estamos con la niña, pero Vanina estaba explicando algo muy importante, la fiesta de la Virgen de la Consolata, qué lindo. Muy buen tiempo, entonces. Y qué fiesta que saben ser, realmente muy auspiciosa la fiesta. Que tengan suerte y un abrazo grande al padre párroco de esa iglesia. Padre León. Así que buen tiempo. Sí, señora. Bueno, que tenga lindo fin de largo. Está bonita, piba, de azul, conjugando con el color de los cabellos. Un colgante, no es un colgante, sino adornos del puló. Antes de dar más. No, escúcheme, profesor. Saludos. No me voy a decir cosas. Es Ricardo Sánchez, el profesor, está detrás de cámaras. Tengo la tribuna atrás. Mándele saludos a Marita, a Laura Ferreira y ya está, y corte. Un beso grandote, qué saludo. Un beso grandote para Laura Ferreira, para Marita, todas las chicas. Bueno, todas las chicas asesoras. Cierre. No, don't do la culpa. Cierre. No, no. ¡Mazzadín.